¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Hola, somos los Pichy Boys y bienvenidos a una nueva emisión de este podcast, Somos los Pichy Boys, donde no te damos bofetadas en la cara cuando nos insultamos por tus comentarios. Primo, ¿cómo estás? Bien, primo, bien. Estoy bien y me siento, no estoy ofendido, no estoy ofendido con ningún chiste. Está súper trending el tema este de Will Smith. Sigue trending, sigue trending. Todavía hicimos un par de publicaciones. Machete, ¿qué estás escuchando? Encontré un website aquí que está súper cool. ¿Ese es de los enanos? ¿La pornografía de los enanos? ¿De qué tipo de pornografía es? No, es un website donde tú le das una galleta a Chris Rock. Ok. ¡Qué cool! ¿Y te mide la velocidad a la que le das la galleta? Sí, te mide la velocidad. ¡Qué cool! Mira, 18 millas por hora, la clase de galletas, coño, se me borró. Aquí está. ¡Qué cool! Yo quiero intentarlo. Voy hasta tu mesa a intentarlo. No, tampoco, tampoco te pasa, ¿eh? Voy a ir hasta la mesa, machete. No, 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 estás levantado para ir hasta la mesa, machete. ¿Y puedo decir que le doy una galleta a Chris Rock? ¿Es un website en serio eso? Sí. ¿Cómo se llama el website? SlapChris.com. Rolly, ¿tú qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Excelente. Como, como nunca. Como nunca. Vaya, que, 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 que. Qué elección de palabras más extraordinarias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy optimista, Rolly. Eso se traduce a, la viagra está haciendo efecto en mi vida. Eso suena muy religioso. Me siento como nunca. Hoy tuviste de nuevo tratamiento de hormonas, Rolly. Sí, de vez en cuando. Ya cuando tú llegas a mi edad, tú necesitas, como se dice en español, un pick me up. Una ayudita. Una ayudita. Rolly, me preocupa. Un bastón. Un bastón. Cuidado con el bastón, ¿eh? Depende por donde venga el bastón. Sí, depende por donde venga el bastón. No usa esa palabra. Una ayudita. Una ayudita. Una ayudita. Una ayudita. Rolly, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 46 años joven. Con ese año de carrera artística. Me preocupa que Rolly esté necesitando de empujoncitos con 46 años. Rolly vive una vida intensa también. ¿A qué edad tú empezaste a necesitar ayuda, Machete? ¿Qué pinga te pasa a ti, Rolly? Machete necesita ayuda, Michael. Ale López, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, hijo? Chicos, yo me siento fenomenal. Me gustaría empezar con un pensamiento para ellos que están tan... ¿Tan qué? Qué creativos. Los veo un poco flojos. ¿Flojos? ¿Cómo? ¿La palabra es flojos? Sí. Pero Ale López ve flojos a Machete y a Rolly. ¿Sexualmente, no? En varias maneras. En varias maneras yo los veo. En varios departamentos. Sí. Ok. Venga ese pensamiento. El pensamiento. El pensamiento para ellos es de que todo en la vida es pasajero menos el chofer. Es un atentado. Es un atentado. Es un gran pensamiento. Es un atentado en contra del programa López constantemente. López decide en la mañana cuando se levanta y dice, hoy grabaré el programa, hoy grabaré podcast con los Pichiboy, voy a atentar sobre el contenido del programa. Pero bueno, el pensamiento es bueno. Eso fue una mierda. Es profundo. Es una mente el pensamiento, Marquete. Es profundo. Es una mente el pensamiento. Pero tú te ríes todo de él. Todo. Todo te lo ríes. Todo, todo. Es que López es un gran comediante. Yo sé que hay muchas personas que nos escuchan y escuchan este podcast solo por los chistes de López. Porque López es un comediante a otro nivel. O sea, Chris Rock, o sea, Chris Rock es un niño de tetas al lado de López. Fíjate que López viene haciendo este tipo de chistes y nunca le han tocado a la mano. A mí me encantaría que un día este programa lo podamos hacer en vivo, una audiencia en vivo, con un público en vivo, irnos de gira por el mundo a hacer este programa. Y que alguien se trepe en el escenario y le pegue un bofetón a López, pongo un chiste. Me encantaría. Sería el highlight de mi carrera. Yo le pago. Sí. Es decir, vamos a ponernos todos de acuerdo y el día que hagamos una presentación, pero en Sudamérica. O sea, en estos países que no hay ni leyes ni nada de esto. Donde nadie va preso. Donde nadie va preso. En Colombia no, porque Rolly no va a ir esa noche al show. En, no sé, en un país como Bolivia. Un país como Bolivia. Que se sube un boliviano y le pegue una hostia a... Ni caso López, que esto es envidia artística. Esto es envidia artística. Por sus chistes. Usted es un genio. Aquí nadie tiene el corazón para hacer los chistes que hace esto. Eso también es verdad. Bueno, volviendo al tema que me interesó, nuestro Rolly está necesitando ayuda. Unos cablazos. Sí, parece que le están dando unos chistes. ¿Te estás quedando sin batería, hermano? ¿Pero ustedes van a seguir con eso? Dejenlo tranquilo. ¿Van a quedar eso tranquilo? Es que yo no puedo hablar nada personal con ustedes. Exacto. Bueno, si vamos a hablar personal, podemos hablar de lo que estamos hablando antes de empezar el show. Sí. Se puede repetir lo que sea. Podemos hablar de eso. Lo que sea, se puede repetir. Lo que sea. Hay un par de cosas que yo estoy de acuerdo que debemos repetir. Yo pienso también. Yo pienso. También. Estuvimos hablando de... ¿Ustedes quieren hablar? La presión del agua. La vez que metiste la cabeza en la fuente. Yo creo que debimos suavizar esto con un chiste de golpe. Ay, qué conveniente, coño. Yo pienso que deberíamos reconsiderar. Ah, sí. Y mantener la estructura del programa. Rápido pegaron los frenos, ¿eh? ¿Viste? Perfecto. Vamos al contenido. Y no hablar de nada fuera de cámara, porque no es justo que las cosas que salen personales aquí se lleguen al aire. Ah, ahora no es justo. No me parece justo. No me parece justo que los cuentos y vivencias que hemos comentado acá se publiquen, como si esto fuera una quincalla. Yo pensé en hablarlo como una manera de ayudar y de desahogo a nuestro amigo Rolly. Sí, que está pasando por un problema. Que está pasando por un momento que necesita unos cablazos. Un momentico. Rolly no está pasando por ningún tipo de situación que ningún otro persona de la edad mía o la de Rolly. Pero qué haces tú para coger energía. Tú te pones unos cables de jonquear en las tetillas y enciente el carro. Se te para el coge. ¿Están comiquísimos? La gente coge el cargador del teléfono y lo pica. Y lo parta a la mitad y abre dos cables. Se toca las tetillas y le va para arriba a la doña. Están comiquísimos. Pero se moja las tetillas primero. Se las moja. Se las moja para mover. Yo pienso que deben empezar a ser pichis sin censura. ¿Pichis sin censura? Sí, sí, sí. No, la gente no quiere escuchar eso. No, sí. La gente le gusta el contenido. La gente no quiere escuchar nuestras interioridades. ¿A qué edad te das cuenta que necesitas un cablazo? Para mejorar la importancia. Depende de lo que tú estás hablando. No sé, no hemos llegado. ¿De qué tú estás hablando? La hipotencia sexual. Impotencia sexual. ¿A qué edad tú sentiste que no te podías dar en la quija si no tuvieses la barriga? ¿A qué edad tú dijiste? Esto se está quedando a nivel ombligo. Es que yo nunca llevo a la quija. No, pero bueno, tú no llegas a la quija, pero tú dices, si esto fuera más grande, llega a la quija. ¿Y lo huevo de guacar tuyo? Si fuera más grande, te llevaría a la quija. Ya estoy nivel ombligo. Porque es como un arco que va haciendo así. Y cuando va a nivel rodilla, es cuando empiezas a necesitar unos cablazos como está Rolly. Esa es Rolly tranquilo, compadre. Tú sabes que la cadenita esa que tiene Rolly, la cadenita que tiene Rolly, es de dos piezas. En serio, más que la cadenita ahí, la cadenita que tiene es Rolly. Rolly, suelta, ponte la nueva como tú la tenías, suelta. Esa es dos piezas. Esa tiene otra que se engancha abajo del huevo. Se la engancha acá arriba. Le dicen la grúa. Le levanta los huevos. Le dicen la grúa. Le levanta la bandera. Bueno, nada, señores. Es algo por lo que muchas personas pueden llegar a sufrir. Acá en este podcast tenemos dos gente que ya lo están sufriendo ya. Y bueno. Pero. What the fuck? Pero, bro. Somos hombres, pero eso pasa. No, bro. No tiene nada que ver con sexual. Es con la energía. La energía. Es con la energía. Por eso te siento la voz más gruesa, porque te pusiste hormona. Ahora te va a salir la voz más gruesa. Tú te querías la voz más gruesa. Por eso te lo estás viendo. Quiero lucir así como tú. Ahora él se pone la jamona y le salen perlos en todas partes y no se le para el caballo. No, le sale un bush y esconde huevos. No, pero tú sí no las dos se faltan a eso. No, papá. No, papá. Esto, hay soluciones para todo, papá. ¿Qué soluciones, no, hombre? No, pegamos una solución casera para todo activar al animal. Una solución casera de 18 para arriba. Tú estás hablando de pulgadas, ¿no? O sea, lo que te gusta otra jeva. No, no, no. No, no, no. Dale, dale. No, no, hay que ver, güey, señores. El contenido. El contenido que esto ha hecho a quien tiene como el respeto en este programa. Gracias. No, 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 muchas gracias. Dicen que cambiando jeva también. No, López se mete, tío, en tu sabes. También. En el oído. Este estimula una glándula. López se mete un rajo de bicicleta en el culo. No, no, no. No, 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 no se puede, no se puede por eso. Mira, mira cómo estamos empezando. Mira. Tenemos nueve minutos hablando también. Rolly, ¿me acompañas? La ducha de teléfono. ¿En qué? ¿Eh? ¿En qué? Acompáñame. ¿A qué? Ya, 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 ya te pasaste ya. Es el Chris Rock, es el Chris Rock del podcast. Imagínate un bofetón. Es el Chris Rock del podcast. Ahorita le van a meter un piano acá. Dice ahorita a Rolly antes de empezar. Qué bueno que está en otro cuarto. Gracias a Dios. Es como el animal que tenemos trancado en otra habitación. Venga, hay un espejo cuando se para de él. Bueno, señores, nada, vamos al contenido. Sigue caliente el tema de William Smith, Wilfredo, Will Smith. Vamos a decirlo en cubano, bro. Will Smith. Will Smith. Will Smith. Will Smith. Will Smith. Este, siguen problemas por el bofetón que le metió a Chris Rock. Dicen que se va a reunir la academia, de la academia del Oscar, a debatir si le deberían quitar o no el... Esta noche. Sí, esta noche. Dicen que se reúnen esta noche los académicos estos para ver si le quitan o no el Oscar. No sé qué piensan ustedes, muchachos. Se lo tienen que quitar. ¿Estás en esa cuerda? 100%. Se lo tienen que quitar. ¿Tú sabes por qué? Porque es una falta de respeto. 15 millones de gente vieron un bofetón de dos gentes profesionales, supuestamente que son amigos. A que después digan que el bolseo está cayendo. Es el Oscar con el segundo nivel de rating más bajo de la historia. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? O la gente piensa que eso fue... Stage. Stage. O que fue real. Y si fue real, ¿qué presidente? ¿Qué presidente va a enseñar eso? Bueno, hoy se reúne precisamente la academia para tomar una medida. Yo pienso que lo más justo es que no le quiten el Oscar. Que no se lo quiten. Sí, que no se lo quiten. Yo no estoy para nada, y ya lo dije en el podcast anterior, de acuerdo con lo que hizo Will Smith, y estoy... O sea, lo condeno totalmente. Es que se lo están dando por un trabajo que es. Pero, exacto, él hizo ese trabajo y es verdad que fue el mejor actor. No, yo creo tampoco. Ahí tengo mis dudas. Bueno, el Oscar se lo dan por eso. Puede que te guste o no, o no nos guste o no. Ya eso, pero él se gana esa estatuilla porque es mejor actor del año. Ok. Y le dieron una estatuilla para que no se pusiera bravo que se parece a la jeva de él. Sí, una estatuilla con la forma de su esposa. Sí. Entonces, él le dan este premio y él gana este premio por un trabajo que hizo. La decisión que tomó fue mala. Ok, deberían haber acciones legales, pero quitarle el Oscar, no porque el Oscar se lo dieron por un trabajo que ya hizo. Eso tenían que haberlo hecho a mis manos. Exacto. En la noche del Oscar, cuando ven que él le mete el bofetón a Chris Rock, la academia mismo, tiene que haber habido un segundo lugar. Porque ya hace tiempo ellos sabían que iban a ganar. Exacto, pero tiene que haberse habido un segundo lugar, que es de un show. Seguro fue de un show con la esa de Macbeth que hizo la película. De haber sido el caso, bro, yo soy el productor de la academia y le digo, sáquenmelo de aquí, sáquenmelo de la presentación. ¿Quién fue el que quedó segundo en las votaciones? ¿Dense en Washington? Vamos a dárselo a Denseo. Y ya te quitas esta candela de arriba ya. Sí. Y no queda como que le diste el Oscar. Ya se acabó la conversación. Pero ahora tienes un tipo agresor que metió un bofetón con un Oscar en la mano. De hecho, hay algo que sucedió después, o sea, cuando se van a la pausa comercial, el Machete tiene detalles de lo que sucedió. Porque, o sea, vino hasta la policía, creo, Machete, ¿no? De Los Ángeles. Sí, ocurrieron dos cosas interesantes. La primera cosa es que la publicista de Will Smith, Meredith O'Sullivan Wasson, la directora ejecutiva de la academia, Dustin Hudson, el productor de los Oscar, Will Parker, y el presidente de la academia, David Rubin, así corriendo se me dieron un cuarto, cerraron la puerta y empezaron a hablar sobre la situación que acababa de ocurrir. En el otro lado del escenario, Chris Rock sale del escenario y inmediatamente lo meten en un cuarto. Y le da una bolsa de hielo para la cara. Y con Will Smith le dicen, dale. Le da una bolsa de chuletas, una chuleta que había congelador ahí. Ajá, le tiene la chuleta en la cara. Lo meten en una habitación con los productores y ahí también estaba la policía de Los Ángeles. La persona estaba preguntando a la policía, ahí estaba la policía. En ese cuarto. La policía al momento con los productores de Los Ángeles, en ese cuarto donde estaba Chris Rock, le preguntan, ¿Usted quiere demandar? No, no, poner cargos. Poner cargos contra el señor Smith y Chris Rock dice que no. Salud. O sea, gracias. Déjalo, esas son cosas que pasan. Apagaste como tres luces acá adentro. Esto sí, fuerte. Necesita... No, yo estornudo así como hombre. Como testosterona. No, eso es un estornudo de testosterona, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estornudo. Entonces, macete. Sigan, caballeros, esto es un simple estornudo, no puede parar la noticia que está dando machete, informativa. A estos desnudados que te pusiste a medio buján, alerta. Sí. Fauci ahora mismo está temblando en su casa. El próximo podcast. Se puso la máscara Fauci. Sí, sí, sí. Cuarta dosis. Ok, seguimos. Me muestete, perdón. Perdónalo. Está bien, el problema. No lo vuelvan a hacer. No, tranquilo, no te preocupes. Es que si lo aguanto mucho se me va un pego. Sí. Yo puedo decir algo. No, tú puedes decir nada, compadre. No puedes decir ni cojones. Estamos en medio de la información, compadre. Dale, ¿qué quieres decir? Él sale de ahí. Si tú estornudas así en una cola en el polis, la gente se pone nerviosa. El otro día me pasó. Ajá. El otro día estaba ahí, entonces estábamos en una línea y hago ya, estos nudos. Y la gente se asusta. Todo el mundo me miró y mujer, tú siempre tienes que estar en estos nudos. No, no se puede aguantar. Pero se salieron a la línea la gente enfrente. No, no se salieron nada. Oye, tiene que ver, mira, a ver si. Ya vaya, Roly, no interrumpa machete. Di machete, cuéntame, entonces. Yo puedo decir algo. No puedo decir mi cojones. Estamos escuchando la información de machete. Dile machete, perdona, hijo. ¿Qué tú quieres decir, López? No, no voy a decir nada. Es que cuando él abra siempre es algo interesante. No, es nada interesante. Machete está en medio de la información. Está López interrumpiéndolo. Dile machete. No, pues ya. Yo no he dicho nada. No, porque estás riendo, ya. No, te escuchamos. Te escuchamos, sabe que todos te escuchan reírte. Deja eso allá. Échate, échate. Ya. Quieto. No, machete, perdona. Dale, machete, tranquilo. Yo sigo, dale galleta aquí. Sí, sigo, Juan de Guaidó. Ok. Él sale de ahí, después de hablar con un policía. Pato, tú sabes que después de que yo cogí COVID, es que yo te he quedado así también. Pate, porque ahora me recordé algo. Después de que yo cogí COVID, yo empecé a estornudar así también como tú. What a guy, man. Y tú sabes que la tos me duró como tres meses después. Pero yo estornudo ahora sí, después de que COVID, yo estornudaba algo más. Ah, tú no estornudaba. Igual que yo. Y ahora es, ah, cha. Igual que yo, estornudaba así. ¿Y no se da un peo de vez en cuando con estornudos? Sí, no. A mí se me da peo si lo aguanto. Si lo aguantas estornudos. Parece que él tiene que salir a buscar aire. Él está buscando, ¿sabes? Él dice afuera que hay más espacio. Y tú estornudabas y tirabas un peo a la misma vez. Eso es como hacerte un full reset. Eso es como tirar un screenshot. Control, alt, delete. Eso le damos el combo. ¿Ustedes nunca han hecho un perfecto? No, es el perfecto. Es peo, meao y estos nudos. No, yo te digo en la ducha, en la ducha. Un perfecto. Ah, sí, sí. En la ducha. ¿Cuál es ese? Eso es... No, es que asco me. No lo puedo decir. No, no lo digas, no lo digas. Ah, yo sé cuál es. No. Sí, que tiene que exprimirlo con... Con el talón. Como si fuera un waffle. Porque te estás bañando y no puedes saber. Pero que igual, o sea... No, a mí nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado, tío. Es perfecto. Es un perfecto. Y antes de eso es una casqueta. Sí. Una paja. Ese es perfecto. Eso es muy asqueroso, me aquí te pasaste. ¿Cómo que me pasaste? Eso es menos asqueroso lo que tú acabas de decir. Que lo que tú acabas de decir, que hacer puré, que hacer mofongo con la mieta. El fufú de plátano con mieta. No, viejo. Eso no es... Dale, continúa. Él está diciendo con el jabón, machete, ¿no? Sí, machete. Con el jabón. Con el jabón. Se te cae el jabón y se te parte el tío el jabón y tú la aplasta. Y la aplasta. Eso no es lo que tú estás diciendo. Sí, sí. 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 Bueno, dale. Te me has pensado tú eres, brother. Sí. Tú pensaste que era... Mierda. No, pues sale machete. Como con la mieta, compadre. Es una cochinada. Ser pezco. ¿Tú haces eso? ¿Tú haces eso? No, yo. ¿Tú haces tú eres, men? Hay que decir que se te cae un mojocito en la... Este porca está a dos comentarios de ir para el foto del porca de los genanos. Estamos a dos comentarios de meterlo en el porca de los genanos. Machete se termina de bañar. Machete se termina de bañar y cuando se quita la chancleta están los frijoles ahí. Esto está peor que Snowball de López. Ok, ya. Ya creo que hemos llegado bastante al límite. Ya, en serio. Esto va a terminar en el ford del porca de los genanos y la gente va a poder acusarlo. Yo puedo hacer un comentario. Déjale que lo haga para que Machete siga porque si no él no va a parar. Sí, es que... Es como un niño cuando quiere un juguete. Ok. Hazlo, mira. Yo creo... Y para regresar al tema, mira, te estoy trayendo de vuelta al tema. Qué grande. Yo creo que... ¿Viste? Yo creo que Chris Rock no tiene base para acusar... A Will Smith porque no hay evidencia. ¿Qué no hay evidencia si lo metió un bofetón? No, brother. La cara nunca estuvo roja. No, bueno, lo que está malo así. Es chiste. Ustedes le dieron pie a él. Él lo hizo solo. Él lo hizo solo. Ustedes le dieron pie a él. Él lo hizo solo. Yo nunca le vi la cara roja al tipo. Papá, esto... ¿Siguen apoyando esta mierda? Al flor de los enanos. Se fue para el flor de los enanos. Porca de los enanos. Los chistes de López. Y el porca de los enanos. Es que el televisor de López es muy chiquito. Él no se dio cuenta que tenía un color ahí. Se le puso un morado ahí. Dime... Ya. Dime, machete. Perdona, hijo. Machete. Esta intervención ha sido fatal. Ha sido devastadora. Entonces, Will Smith. Molesto. Hace dos pibos que te quedaste. Machete, no puede ser así. Yo todavía estoy en la ducha. Tú todavía te estás cagando en la ducha. Yo estoy aplastando de... A ver si cae por el... Por el tragante de agua y no baja. Te lo frijoles ahí. Pon la cara de Rolly. Pon la cara de Rolly en cámara. ¿Ustedes sabían que esta mierda iba a pasar? No. Cuando ustedes llegaron aquí se dieron cuenta que esto iba a pasar. Yo no sabía que iba a pasar hasta que le empezaste a placer. ¡Jódense! Rolly tiene cara de... Cuando mira a tu hija... I didn't sign up for this. Cuando mira a tu hija y le dice... We were never a cover for this. Rolly, ahora mismo es Joe Exotic. Oh, my God. I will never a cover financially through this. Oh, my God. I'm never gonna financially recover from this. Nunca me recuperaré financieramente de esto. Es nuestro Joe Exotic. Bueno, dale, vamos. Seguimos. Vamos a tratar de hacer para más, señores. Ya tuvimos nuestra terapia, ¿ok? Ya pasamos por... Ya. Él se fue. Bueno, entonces, ¿le deben quitar o no lo deben quitar el Oscar al hombre? No, pero que se lo quiten, pero lo van a sancionar. Lo van a... Yo creo que eventualmente lo van a... Le van a quitar la membresía. Ajá. Por... Pero ¿qué cosa es eso? Como Netflix y cosas de esas papeles. Bueno, es que no... No está... No puede... No puede regresar a los Oscars por un año. Espérate. Ahí es importante eso. ¿Pueden nominarlo? ¿Nominarlo? Ahora, miren la importancia que tiene esto. Vamos a entender un poco ya la parte de filme, ¿no? Si a Will Smith le quitan la posibilidad de ser nominado o de participar en los Oscars, ningún director serio lo va a considerar para sus proyectos. Eso es verdad. Ya que mi película no va a poder estar nominada porque Will Smith está en la película. No, no, pero espérate, espérate. Lo coges más barato. Entonces, vamos a ver a Will Smith haciendo películas esas para Encore. No. No. No muchas películas de acción. Will Smith va a ser plantado con Lilo Gilaplana. Van a quitar a un collo y van a poner a Will Smith. A Will Smith. Amrit también hay que matarme. O lo ponen de guardia. Ramiro, hijoputa. Amrit también hay que matarme. O lo ponen de guardia. You have to kill me. ¿Ya? Dime. ¿Tú te imaginas ahora a Will Smith con una peluca haciendo plantadas? Y que le pongan caridad. Caridad, mí. Caridad, mí. Digo, chévere. A lo mejor él lo que va a hacer es películas de acción. Sí, esa no la nomina nadie. Nadie no viene a un Oscar con una película de acción. Oye, para mí, para mí, Jean-Claude Van Damme se mereció un Oscar hace mucho tiempo. ¿Qué? Si lo único que hacía era rajarse y tirar piñazo. ¿Qué ha hecho miedo? Y enseñar a la nakita. En todas las películas de Jean-Claude Van Damme, el tipo te enseña a la nakita. ¿Cuál era la actuación de ese tipo? Venga, Rolly. Era un karateka. Sí. ¿A ti no te gustaba Jean-Claude Van Damme? Me encantaba. ¿A ti no te decían que tú te parecías cuando joven a Van Damme? No. No, Rolly se parece al teniente de Forrest Gump. ¿Oh, sí? Al Lieutenant Dan. Al Lieutenant Dan. Es igualito, bro. Espera, 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 que yo tengo un problemita. Forrest Gump. Lieutenant Dan. Eres igualito al Lieutenant Dan. Eres igualito. Se parece a Lieutenant Dan. Vamos a buscarlo aquí. Es que le cortaron las piernas, bro. Ese, ese, ese. Es que lo cargaba como una mochila porque le habían cortado las piernas. Ese es Rolly, bro. Y me dice que looko como Kid Rock. Vamos a estar poniendo una foto aquí. Y cuando le cortaron las piernas, le dejaron el miembro. El Rolly, el Lieutenant Dan, es igualito al Rolly. Porque depende por dónde. Ese es Rolly. No se me parece tanto. El Lieutenant Dan. Se parece a cantidad al Lieutenant Dan. Es igualito. ¿Tocó una vez te has dejado el pelo largo, Rolly? Sí. ¿Pues dónde? Hasta aquí. Ay. ¿Y qué condicionador usabas? El del caballo. Ahí que está el Navarro. Que te da brillo. Ajá, que te da brillo. Eso es buenísimo. Y de la menela. De la menela, sí, sí, sí. Y boniato, come mucho boniato. Eso está abrido. ¿Tienes foto de eso? Sí, la voy a traer. La voy a traer para verla. Entonces, Machete, que estamos hablando de un TKL en la cabera de Rolly. No, que seguro este tipo va a hacer películas de acción. Películas mierda, seguro. Pero, o sea, esta sanción. Oh, pero, güey. Películas mierda de acción. Pero, mira, pero, espérate. Vamos a estar aquí, señores. Vamos a estar aquí. Esa sanción es una mierda. Esa sanción es una mierda. ¿Por qué? Te explico. Will Smith no se va a ganar el Oscar Back to Back. Eso ha pasado uno o dos veces. Tom Hanks, creo que fue el que se lo ganó Back to Back. Creo. No sé si estoy hablando de mierda, pero no ha pasado mucho. O sea, no es nada. Es la probabilidad de que un actor gane el Oscar a Mejor Actor Back to Back. A no ser que se quede ciego. ¿En serio? ¿Qué tiene que ver la no evidencia con...? Ahora que estamos premiando a todos los mejores hijos a esa, se queda ciego o sordo o algo de eso el año que viene. O sea, afroamericano y ciego. Se lo ganan. Se lo dan de una. Es así. Tom Hanks. Tom Hanks con Forrest Gump. Y en el 83 y en el 84 con Forrest Gump. Y terminó. Y Philadelphia. Y Philadelphia, claro. Philadelphia, buena película. Tom Hanks. Philadelphia, perdido el queso Philadelphia. 93, 94. 93, 94. Es yo creo que el único que lo ha hecho, ¿no? El único. Sí. No, no, no. Spencer Tracy, pero eso es cuando el cine era en blanco y negro. Era silente todavía. Eso cuando a Rolly se le paraba todavía. Eso es cuando a Rolly se le paraba todavía. No, no. Es un comentario. Ya le mandé la foto con celulacos. La mandaste. En serio. Es un comentario que estamos haciendo aquí. ¿En serio? Es el Teniente Dan, bro. ¿Ese eres tú? Rolly, what the fuck, man. Pero se parece a Brad Pitt. Es Rolly Pitt. ¿De verdad ese eres tú? Sí. Eso no eres tú. Sí, eso no eres tú, Rolly. No, eso no. Ok. Get the fuck out of here. No, bro. Eso no eres tú. A ver. 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 Tenías cuadritos y todo. A ver. 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 ¿Cómo pararla de forma natural? No, de forma natural que no se para. ¿Qué edad tenías aquí, Rolly? Yo tenía como 24. ¿Qué cosa tiene que sentir tu mujer cuando ve estas cosas, eh? Es horrible. Sí, como que se perdió eso. No lo cogí así. Sí, porque la mujer ya lo cogió usado. Sí. No, lo cogió hecho mierda, ya. La mujer lo cogió. Hice un mal negocio ahí. ¿Tú sabes? Esas propiedades que tú compras para que cojan, ¿sabes? ¿Cómo dices, Rolly? Valor. Equity. Equity. Lo que compró la mujer de Rolly fue un Expedition del 94. Exacto. En el 2005. En el 2005. Sin garantía. Sin bolsa de aire, ribio. No, no, no. Se estaba hecho mierda. Mira, Rolly. Pues, bro. Me sigue pareciendo un montaje, eh. Sí, me parece un montaje también. Se parece Raúl. Se parece Raúl. Esa mano en la boca. Está un poco. Sí, te parece Raúl Castro cuando estaba en la sierra. Raúl Castro. Si tienes una pinta, Raúl. Manda otra, manda otra. Eso no es tú, bro. Eso no es tú, bro. No, manda otra porque... Esa fue la portada de un tipo de Capiclain y esas cosas. Y le pusieron la cara en Photoshop. Exactamente. Está demasiado en change. Bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a ver qué pasa entonces con el caso de William Smith. A ver si le quitan o no le quitan el Oscar. No se lo van a quitar. Lo que pasa es que le van a poner una censura para la academia decir, ¡Ay, sí, lo censuramos! ¿Vieron el perdón? ¿El perdón que pidió? Sí. Pidió un perdón. Para mí se lo escribió un relacionista público o su abogado. ¿En serio? ¡Of course! Eso no lo escribió él. ¡Claro que no! Eso lo escribió un relacionista público o un abogado. Ese relacionista público lo escribió en el segundo que le metió la galleta. Es más, y se lo escribió para que él lo dijera cuando recogió el premio. Y no lo quiso decir. A mí te voy a decir una cosa. Me da lástima con William Smith. A mí no. A mí sí. O sea, lástima porque, coño, brother, él no se merecía eso para él mismo. Chris Ross se lo merecía menos. No, por supuesto. A mí me da más lástima con Chris Ross. A mí con Chris Ross me da más lástima, por supuesto. Pero después de todo, William Smith, brother, coño, era su noche, man. ¿Y cómo la jodió así? Ah, bro, imagínate. ¿Sabes? No sé, no sé. También me da un poco de lástima, pero sí estoy de acuerdo en que tiene que haber... A mí no me da lástima. A mí no me da lástima, porque tú sabes cuál fue el mensaje que mandó William Smith. Él fue el gran perdedor, señor. ¿Tú sabes cuál fue el mensaje que mandó William Smith esa noche? ¿Cuál? Que Caño West le puede meter un bofetón a Pete Davidson cuando le dé la gana. Cuando Pete Davidson haga otro chiste de Caño West, él puede llegar y meterle un piñazo cuando le dé la gana porque se está metiendo con la madre de sus hijos. No con my wife. Esa es la madre de mis hijos. Me da a mí el derecho de meterle un bofetón. Y está mal, porque la violencia nunca debería ser la resolución de ningún tipo de concepto. No, yo no estoy diciendo que sea la resolución, pero... Pero no me da pena, entonces, porque el tipo... En el final, en el final, creo que el gran perdedor de la noche fue él. No fue él, sí, pero Chris Ross también pierde mucho. Chris Ross quedó elegante. Fíjate si es así, que Chris Ross, las entradas para su gira, que él ahora tiene una gira por todo Estados Unidos, y las entradas para su gira se dispararon el 400% en las ventas. Entonces, Chris Ross al final quedó como un caballero. O sea, dijo el chiste, pero bueno, él no reaccionó a la agresión. O sea, y no le puso cargos. Hay una excusa, dando vueltas por ahí, que es fake. Él no ha dicho nada. No, no, él no ha dicho. Rock no se ha pronunciado. No se ha pronunciado. Él se va a pronunciar en su espectáculo. Exactamente. Entonces, por eso te digo que después de todo, sí, Will Smith metió la pata, y por supuesto, la violencia es lo peor que hizo. Pero en el fondo también me da cosa con él, porque él debe haber dicho, coño, él se debe haber levantado ayer, antier, y debe haber dicho, coño, me gané el Oscar y tengo un sabor a agredirse cuando es la noche más importante en su carrera. Y realmente no se merecía eso. Will Smith se merecía disfrutar esa noche. Y la cagó él mismo. Se cagó él mismo. Sí, sabor agridulce tenía Chris Rock en la boca. Chris Rock tenía sabor a cachete reventado. A cachete reventado. Oígame, ahora mismo el influencia del eslabo goceador, Jake Paul, le está ofreciendo 15 millones a cada uno por echarlos a fajar en un ring. Jake Paul está en todo. A cada vez que alguien tiene un problema, él... Él ofrece dinero para que se fajen. Exacto. Y qué morbo, qué morbo del público, de la audiencia, que el mismo Chris Rock, que es uno de los comediantes más exitosos de la historia del stand-up comedy acá en los Estados Unidos, pasa esto, y esto es lo que le dispara las ventas de su espectáculo. ¿Qué mensaje también se le está mandando al resto de la comunidad artística del país? Vamos a hacer show, vamos a hacer tiradera, vamos a hacer bronca, vamos a hacer amarillismo, para luego de esto sacar provecho a la hora de vender entradas para un evento. Es increíble que tal vez si Chris Rock hace o tiene hecho fundaciones ayudando a niños, ayudando, eso no sale por ningún lado y no lo hace más popular. Sin embargo, le meten una aeta o das un bofetón en un evento como este y te hace más popular. O sea, qué mensaje se le está mandando también a los jóvenes que vienen subiendo. No, pero no van a estar lejos. Lo que pasa es que al público le gusta el amarismo, le gusta esto. Oye, nosotros le hemos vivido... Le gusta el morbo. No, nosotros le hemos vivido en carne propia en este mismo programa. Acá nosotros tuvimos a nuestro amigo Raymond de la Fundación Leys Light Ballas. Hicimos un programa especial para ayudar a los niños con cáncer, donde hablamos de toda la situación de los niños con cáncer. Y ese es uno de los programas que menos gente han visto. Al día siguiente hicimos un programa de Yomil fajándose con Otahola. Y ha sido uno de los programas que más la gente ha visto. Es decir, estamos viendo en unos tiempos también que la gente es un poco cabrona, ¿no? La gente escoge ver este tipo de cosas y le gusta ver este tipo de contenido. Y después comentan y se burlan y le tiran a los artistas cuando lo único que saben hacer es el contenido amarillista. Por eso es lo que ustedes quieren ver. Lamentablemente, señores, lo que quieren ver es el amarillismo. Y por eso el recurso al que van muchos artistas, cuando ya el talento no les da para llamar la atención, es al amarillismo. Y es a crear este tipo de ambientes, este tipo de situaciones. Y es lamentable. ¿De qué artista latino, vamos a hablar del mundo latino, aguantaríamos una galleta nosotros con tal de pegarnos mucho más? No, tuviese que ser... Para que nos pegara mucho, mira, a Noel nos pudiera pegar de una galleta. Si a Noel nos mete un bofetón a nosotros, nos vuelve a virar de la noche a la mañana. ¿Viste lo que posteó el tipo ese? Lo puso. El que se meta con la jeva mía, voy para arriba de ellos. Pero me encantaría, me encantaría estar... ¿Cómo le pasa al tipo ese, brody? Yo como humorista, yo como humorista, yo estoy en un evento, y está Noel con la jeva de él ahí, y yo le voy a hacer bullying a la jeva de él. Para que a Noel se suba y me mete un bofetón. A Noel me mete un bofetón a mí, número uno, el su que le meto, ya tú sabes. Me tiro para el piso y... Pero ojo, porque tú eres de sangre caliente. Tienes que quedarte dado. No, yo me quedo dado. Porque tú cuando te tocan la cara, tú respondes. No le vas a meter tú una trompa cuando viene a ver descojones a Noel y tenemos nosotros que pagarle a Noel. Es como que es una oportunidad de negocio. Ahí la sangre se enfría un poco más, ¿entiendes? Es una oportunidad de negocio. Ah, no me mete un bofetón a mí. Entonces yo, como una rata, porque obviamente, esto es hipotéticamente hablando, si yo fuera una persona baja así, ¿no? Exacto. Yo siendo una persona baja así, yo lo que hago es que yo no lo doy para atrás, pero yo le digo a mi abogado y al juez de que por culpa de la eta que me metió a Noel, yo me siento incapacitado de pararme un escenario y volver a hacer un show. Y no se te para. Tengo pánico. Y no se te para. No, sí, pero eso es normal. Pero tengo pánico. Sí, porque eso es verdad. Van a haber testigos que van a decir, no se le paraba antes, ¿entiendes? Y ahí ya te embarcan. La verdad. Pero yo le digo al juez que ya no me pudo levantar adelante un escenario y la gira que yo tenía vendido de 15 países donde iba a ser 1.5 millones de dólares, ya no la pude hacer por culpa de esto. Entonces me tienen que indemnizar por lo menos con 5 o 6 millones de pesos. Ese es el empezar. Y número dos, después que me indemnice es que vendo otra gira yo. De la gira de la bofeta. Me recuperé, señor. Yo vengo a hablar de lo que sentí que a Noel me dio una bofeta. Y te vuelves un artista mundial. Porque te vuelves el tipo que a Noel le metió la bofeta. Machete busca ahí donde vive Anuel. A ver si este va para allá y se mete con la jeva. No, pero hay que hacerlo estratégicamente. No puedes tampoco... No puede ir a buscarla. Pararnos afuera con un alto parlante. ¡Anuel! La jeva tuya es un cuero. Exactamente. Karol G estaba más buena. El otro día Anuel en una discoteca. El tipo estaba con la jeva ahí en una discoteca y le ponen la canción de Karol G con Becky G. Mami. La tiradera que le hicieron a la jeva de él. Y Anuel se molestó tanto que agarró un hielo y se lo tiró al DJ. El DJ comió mierda ahí. Ahí yo soy el DJ y me tiro en el piso y ¡ay! Ahí yo soy el DJ y le digo a la jevita porque todos los DJs y para eso está machete aquí para decirlo. Todos los DJs tocan con la jevita al lado. Sí, con la jevita. Y le digo a la jevita saca un hielo ahora mismo de tu trago y métemelo en el ojo. Exacto. ¡Pah! Y el azo. ¡Ay! Me tiro para el piso. Me tiro para el piso y ya. Oye, señor juez, yo no puedo ser DJ más nunca porque tengo miedo que me metan un hielazo y Anuel me tiene que pagar cinco o seis años de la gracia. DJ tuerto. Exactamente. O DJ Ice. Pirata. DJ pirata. DJ pirata. Pero, 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 te digo, Chris Rock pudo haber destruido a Will Smith completamente. Sí. En estos dos días. Y ha demostrado que es un gran hombre. Y por eso yo pienso que no era mentira. Porque tú sabes que, ¿qué tiene? Vamos a decir que es una coordinación entre Chris Rock y Will Smith. ¿Qué tiene que ganar Will Smith ahí? Nada. Nada. Absolutamente nada. Y otra pregunta, ¿tú piensas que Will Smith tenía unos tragos? Sí. O no. O otro tipo de sustancias en su cuerpo. Es posible. Es posible. Porque ahí lo tenían medicado o algo. Porque tú sabes que, mira, yo estaba... Como reacciona después que le mete la galleta, no es normal. Es que, no, eso es otra cosa. Mira, ¿tú te recuerdas? Él empieza a reírse del chiste. Sí, pero la tóxica estaba seria. Entonces salió un video ahora que después de todo, el resto de la ceremonia, ella la está agarrando a él la mano. Tú sabes como hiciste bien, como hiciste. Te estoy apoyando. Aprobando. Señores, estamos hablando de un hombre y es lamentable que se tenga que decir estas cosas. Estamos hablando de un hombre que su mujer públicamente dijo que no la satisface en la cama. Lo hablaron. Ella dijo eso. Sí, ellos hablaron de eso y hablaron de que no había, tú sabes, que se sentía que no había mucho, ¿sabes? Este tipo no es mi... No da beso negro. No, no sé. Aparentemente, alejadamente, ella comentó en uno de sus red table talks que no la satisface así en la cara. Estamos hablando de la cama. I'm sorry, a mí esa tipa... Pero espérate, déjame terminar mi línea de pensamiento. Este hombre necesita validación delante de su hembra, delante de la mujer que lo mata a él porque esa es la jeva del coco de la jefe. Y él ve que le hacen un chiste a ella, él se ríe, pero ella no. Y cuando él la mira, que la ve que ella tiene el face cambiado, es como diciéndole, ¿vas a hacer algo sobre esto? O te vas a reír de mí. Y él necesita validación de esta mujer. Entonces, para él, tal vez como no la puede satisfacer en otras cosas, tipo, tuvo que actuar como macho alfa y meterle un bofetón a este, que es patracado machista que hemos estado criticando durante muchos años. Esa mujer es el diablo. Yo siento, yo siento, es un diablo esa mujer. Yo siento que si, si, si tu pareja, si tu mujer ve que tú vas a tomar eso y tu mujer de verdad tú le importas, ella te aguanta. No te deja. Yo pienso que ahora sí, si... Es basta, se ríe contigo. Exacto, si yo le voy para arriba y creo que cualquiera de los que estamos aquí le va para arriba a alguien así por una cosa que no sea una agresión física o algo que lo amerite, yo creo que las mujeres todos nosotros nos aguantan y dicen, oye, deja esa locura que tú vas a pasar con el mongo. ¿Es el caso tuyo o no? No, el caso mío tengo que yo aguantar a mi mujer. En mi caso yo no la aguanto a ella, pero la aguanto, no dejo que ella vaya. Y más asumiendo que ahí uno sabe los resultados, el potencial que él tenía, ¿por qué ella se va a arriesgar a él, a un beneficio? ¿Tú sabes por qué? Porque no era de ella. Sí. Si ella hubiese estado nominada esa noche, si ella hubiese estado nominada esa noche a actriz del año, ella ríe todas las gracias. Lo que pasa es que ella está acompañando a Will Smith para ver a Will Smith en su gran momento. Porque ella ni siquiera está nominada y hace unos años atrás ella en la academia la trató como una mierda cuando ella trató de bocotear la academia. Entonces, ella esa noche no era Jada Pickensmith, ella era la esposa de Will. Entonces parece que se sintió menos, ¿entiendes? Y por eso ella andaba toda la noche tan altanero. Hay complejo, hay complejo. Sí, hay complejo y esto también es ego, señores, esto es ego, estas estrellas tienen ego y eso que tú acabas de decir puede ser 100% real porque ella está un ego, está bajo la sombría de su marido queriendo estar ahí porque ojo, ese es su esposo pero también compite, o sea, que también yo quisiera estar aquí ganándome el Oscar porque no es que la mujer de Will Smith se dedica a otra cosa y estás acompañando a tu marido, no, ella en el 2000 y en el 2016 formó tremendo bateo porque no la habían nominado. Tú sabes que yo tuve un tiempo que yo estuve saliendo con una muchacha que era cantante y en ese tiempo ¿No me llama? No, no. ¿La diosa? No, que no, ojalá, ojalá hubiese tenido la suerte de empatarme con un mujerón como la diosa. ¿Qué cantaba ella? ¿Con 40 qué? Ella cantaba algo, ya, ya, caer, ya, no me vas a sacar nada. Yo quiero saber ¿En qué banda? ¿En qué grupo cantaba? ¿Cuál era el género? ¿Cuál era el género? Ya, ya, ya. Te estás acercando, ya. Y te voy a decir algo, yo soy como Rusia, yo cuando me voy a corralar, yo disparo. No interrumpa más a Alejandro y dice que Alejandro termine de hacer su cuento. Yo tengo mis cohetes nucleares guardados. Ella todavía canta en una banda. No, no, ¿Cuándo estaba con esta Eva? No hace mucho. No, hace mucho tiempo. A nosotros, a nosotros nos ofrece un contrato de música, nos ofrece un contrato de música, Sony Music. ¿Sony? Sí, Sony Music nos ofrece un contrato musical. ¿Sony con S o con Z? No, Sony con S. Y entonces, era Tony, un dominicano. Sony es el lugar de barbecue. Era Tony, era, no, era con Sony, pero era de Vale Parking. Era Tony. Y entonces, y entonces, esta... Era para hacer parodias musicales. Sí, esta muchacha, esta muchacha, cuando yo le comento que tengo un contrato con una disquera, se molestó. Seguro. Porque tú sabes, ella era cantante y había luchado toda su vida por cantar y por llegar y yo que no come mi verdad, tenía un contrato de música con Sony. Entonces, este tipo de, de toxicidad que yo sentí con esta muchacha es la que seguro siente Will Smith con la jeva de él. Bueno, déjame pintarte el escenario. ¿En qué clase de Candela te has metido por decirle? No, eso es pasado. Por poner un ejemplito. Eso es pasado. Déjame pintarte el escenario. Candela, ella cantaba bien o era una mierda. No, ella cantaba muy bien. Cantaba muy bien. Y tenía novio. No, el mismo, el mismo que, espérate, tiene, espérate, tiene el mismo que tenía cuando estaba conmigo. La Candela se la busca a ella, ¿entiendes? Mira, ella te acaba con un tipo de instrumento. Ella no, ningún instrumento. No. Mira, lo más interesante de Jada Pickett Smith es que no solamente que supuestamente le pegó los tarros a este tipo, pero con el amigo del hijo. El amigo del hijo, brother. El amigo del hijo. Qué grosero. El amigo del hijo. Sí. El amigo del hijo. No me digas. Te estoy ayudando, brother. No me digas, Rolando, no me digas. Sigue, sigue. Sigue. Entonces, oye, tú sabes. ¿Tú sabías que este Elon Musk? Sí. Elon Musk. Está encojonado. Tú sabes que él era fanático de Fernando. Sí. Fanático. No, no, en serio. Cuando Fernando murió, él no pudo soportar eso. Elon Musk era fanático. Él no pudo soportar eso. No pudo soportar. Elon Musk decía, ponme a América, chépe. Carol Brown Fernanda. Ponme a Fernando Hidalgo. Oye, el Elon dice que, ¿cómo se llama esto? Que te hubiese caber una edad para ser el presidente de los Estados Unidos. Un límite de edad. Yo también estoy de acuerdo con eso. Un máximo. Un máximo, sí, un máximo. Hay un mínimo que son, ¿qué? 45 años, ¿verdad? 40, creo. 35. ¿Para ser presidente de 35? ¿Qué edad tenía Obama cuando era? 42, creo. Pues esa gente no se pone vieja. Kennedy era más joven. En 8 años ese tipo se hizo mierda. se hizo mierda ni encarado que se compró una mansión como 50 millones. El único que no se destruyó fue Trump. ¿Tú viste eso? Salió igual, hasta mejor. Porque Trump llegó con dinero. Eso es verdad. ¿Entiendes? ¿Tú piensas que es con dinero o con el stress? No, te voy a decir una cosa. Lo más importante que ha tenido los Estados Unidos en el tema de escoger los presidentes que todos los presidentes que llegan a la Casa Blanca son millonarios ya cuando llegan. Que no es lo que pasa en Latinoamérica que en Latinoamérica agarra con... Obama no era millonario. Sí, Obama era millonario. Sí, pero no estaba, oye, no estaba muerto de hambre. No estaba muerto de hambre. Tú dices cuando lo inauguraron. Sí, ya tenía su millón de pesos. Rolly, sí, Michel tenía dinero, él tenía dinero, había mucho dinero ahí, hay que buscar, hay que buscar información, pero tenía billete. Y eso es lo que pasa en este país que los presidentes por lo menos llegan con dinero, que no es lo que pasa en Sudamérica que un chofer de bus como Nicolás Maduro que maneja un autobús termina siendo presidente de un país y al momento que son presidentes... ¿Es verdad que Maduro es colombiano? Dicen que es colombiano. Dicen que es colombiano. Que ni es venezolano. Que ni es venezolano. Entonces, sí, debería haber un límite de edad. Estoy de acuerdo. Yo pienso que el límite de edad para el presidente de los Estados Unidos debería ser 70 años. Sí, y yo pienso que no deben ser, no deben ser políticos. No, sí, Rolly, como que no... te digo, estas personas que estudian ciencia política de cómo manejar el sistema político no aprenden a hacer nada menos manejar el sistema político que al fin y al cabo no nos hace ningún beneficio. Rolly, pero tienen que ser políticos porque si no son políticos, ¿tú te imaginas Will Smith, presidente de los Estados Unidos? ¿Metiéndole un bofetón a Putin? No, Will Smith, perfecto. Él es un actor. Y mira, Reagan era un actor y era tremendo presidente. De los mejores. Pero... Zelensky, Zelensky era comediante. Ajá, yo pienso que un tipo que maneja negocio, vamos a decir, como Trump, sería ideal. El problema es que... Que te gusta mucho Trump. No, no es que me gusta mucho Trump. Aunque si no fuese Trump, ¿qué otro tipo que no es político te gustaría que fuera presidente? Elon Musk. Elon Musk no es americano. No, ¿tú sabes qué? No es americano Elon Musk. ¿De dónde es Elon Musk? Sudáfrica. Sudafricano. Sí, Elon Musk es sudafricano. A mí me gustaría Elon Musk de presidente. Sí, a mí también. Un tipo negociante, un tipo que... Sí, pero Elon está un poco loquito. No, pero mira, Elon tuvo la visión para PayPal, él creó PayPal y Tesla. Mira, me gusta, mira, Rolly, tú fueras un buen presidente, bro. Yo no. Lo que no pudieras ir a Colombia como servicio secreto. Coño, este es Mark Cuban. Mark Cuban. No. 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 Es muy emocionante. Es muy emocionante, sí. ¿Cómo Trump? ¿Cómo Trump? Trump, mira, Trump tenía muchas pólizas buenas, pero lo que lo mata a Trump. La emoción. La emoción. A las tres de la mañana bajándose con el chino de North Korea. Sí. El coreano. El coreano. El coreano. A Kim Jong-un. No, a Kim Jong-un. a Kim Jong-un. Ven acá, y las personalidades públicas acá ahora mismo, si fuésemos a proponer un presidente, ¿quién fuese? Ahora mismo, las elecciones ahora son mañana mismo. No político. No político. ¿A quién proponemos nosotros? The Rock. ¿A The Rock? No. No, es muy... Muy febrín. No, es muy demócrata, muy liberal. Sí. ¿Tan viejo Warren Buffett? No, pero Warren Buffett es un viejo mierda. Sí. No, si no fuera... No, pero Warren Buffett me asusta un poco. ¿Por qué? Por el estilo de vida que tiene. Sí, vive en la misma casa. Es muy socialista. Sí, vive en la misma casa, maneja el mismo carro, todos los días desayunan al mismo McDonald's. Él tiene dinero nada más por decir que tiene dinero. No, sí, pero el tipo... No lo disfruta. No, es que él disfruta hacer dinero. Sí. Berkshire Hustowell. Se llama su compañía. Sí, él disfruta hacer dinero, pero no... Disfruta el dinero. Correcto. Tú sabes que cuando la pandemia que se desplomó la bolsa, entonces fue una buena oportunidad de comprar acciones en la bolsa y eso. Yo busqué, la compañía de Berkshire Hustowell, y yo busqué las 10 acciones que el tipo tiene durante más de 20 años que no ha querido soltarlas y compré de esas 10 acciones, traté de comprar 5 de cada una. Una hobería de inversión. Gané dinero entonces. Gané dinero... Es decir, le saqué a cada una de las acciones casi 1000% de lo que costó en ese tiempo. Él no falla. Él no falla. Él no falla. Él no falla. El tipo de verdad que no falla. Mira, hablando... Puede ser un buen presidente lo que está muy viejo. Sí. Saino, los Obamas entraron a la Casa Blanca con una cantidad de entre 1.5 y 5 millones de dólares. ¿Es lo que te dije? Combinado. Combinado. Porque Michelle tenía billetico también. Sí. Ellos no llegaron ahí. No, ahí no había ningún pasmado. Ahí no había ningún pasmado. Pero Trump sí fue el que más con dinero entró ahí. Sí, por supuesto. Trump ha sido el que más... Trump entró billonario. Dicho eso de paso, cuando ellos salen del White House, ya el net worth de Michelle Obama... 25 millones. Son 25... Eran 24 millones. 24 millones. Hicieron ahí, imagínate. Hicieron la paquera. Oye, como una... No sé si fue... Chalala fue... De acá, que empezó a invertir en la bolsa. Chalala. Cuando estaba así, Chalala, cuando estaba en el Congreso. Dicen que aparente y alegadamente. Invertió en la bolsa conmovidas que estaban pasando y hizo muchos billetes también. Seguro, como Nancy Pelosi también. También, ¿verdad? Está forrado el dinero. El esposo de ella acaba de comprar acciones en no sé qué lado. Yo lo que hago es vigilarle esas cosas. O sea, ¿en qué cabeza cabe... Bueno, es que salió en todas las noticias. Hubieron no sé cuántos legisladores de los Estados Unidos de América que estaban comprando acciones en las compañías farmacéuticas... Eso debería ser ilegal. En pleno COVID. Eso debería ser ilegal. Eso debería ser ilegal porque tú sabes lo que va a pasar. Claro, tú estás venteando leyes. A todas estas compañías de la bolsa de valores, lo que las mueven son las noticias, más que nada. Son las noticias. Tú te levantas hoy por la mañana, Warren Buffett lo dice, que el tipo compraba las acciones leyendo el periódico. El tipo se levantaba por la mañana y leía el periódico. Y viendo lo que está en el periódico, él tomaba las decisiones de inversión en su portafolio. Pero imagínate la ventaja que tiene Nancy Pelosi o cualquier congresista o cualquier persona, tú sabes, en el gobierno, en esas conversaciones que tuvieron con Pfizer, donde el gobierno está negociando con Pfizer, mira, si tú aceleras esta vacuna, nosotros te vamos a garantizar X cantidad. Cantidad de dinero. Y eso no sale en la prensa. Y tú sabes que Pfizer va a crecer. Correcto. Y tú sabes y tú te puedes, porque justo ya cuando sale a la prensa, unos días antes, ya el valor sale. Tú sabes que yo compré una acción de un farmacéutico cuando estaba en la pandemia en cuatro pesos con veinticinco centavos. Pero yo estaba viendo un discurso de una de esta gente y mencionan a esa farmacéutica como parte de las cosas que iban a ellos a empujar. Y eso es lo que me motiva a mí a comprar esa farmacéutica. Vendí en doscientos dieciocho pesos. Wow. Cada acción que compré la vendí en doscientos dieciocho pesos. Y la compraste a cuatro. A cuatro veinticinco. Wow. Un billete del carajo, ¿entiendes? Pero, imagínate tú si ellos que son los que mueven los hilos que ellos saben que ellos dicen porque a esta compañía le dieron un préstamo de cinco billones de pesos una cosa de esas. Pero ellos saben que le van a dar los cinco billones a esa gente. Eso para mí debería ser ilegal que esta gente en el gobierno tuviesen acceso a la acción. Pero ¿cómo pueden parar eso? 75. Le dicen un primo, le dicen un primo. ¿El tipo qué? 75 federal lawmakers. Bien. 75. Sí, eso estaría mal. Es que no pueden parar eso. Le dicen un primo, un hermano, compra esto y eso no se puede parar. ¿Tú sabes qué me fascina? Que en este programa podemos dar consejos financieros y también hablar de cagarse en la ducha. Eso es verdad. Qué grandes somos. Y no, y un chistecito a Les López también. Sí, sí. Tírate uno, ¿tienes alguno ahí? ¿Quieres uno? Sí. Déjame pensar. Mientras que busca, fueron 13 senadores y 35 representantes de los Estados Unidos de América, parte de los 75 que compraron acciones durante el COVID. Dios mío. Vieron que los Oscars estaban presentados por Pfizer. Sí. Los Oscars estaban presentados por Pfizer y Biotech. Entonces, estos mismos tipos que son los que se han pasado toda la vida. Biontech. Ajá. ¿Cómo? Biontech. Biontech. Ah, Biontech. Esa es la mujer de Jacek. Sí. Ok. Esta gente que son los que se pasaron toda la vida diciéndonos, bueno, sí, tú sabes, vacúnate, quédate en casa. Presentamos Pfizer. Una locura. Oye, tú piensas, tú que no estás casado, ¿tú te jamás a Nancy Pelosi? Ajá. Depende, bro. No, bro, de no. No, pero como te casas y ella dice, ¿tú sabes qué, Alex? No. Yo, yo te voy a dejar todos mis millones. Si me caso con ella, la reviento. Sí. La reviento. Yo le destruyo la cadera a esa. Sí, sí. Tiene que hacerse un replacamiento de cadera cada dos meses. A man banga limpia. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y Lupita lo entendería. Sí. Sí, claro. ¿Y tú piensas que Lupita te espera? No, 100%. Es más, Lupita me... Te apoya. Me prepara para la reunión con Nancy Pelosi. Perfecto. She will groom me. Te aspeita el culito. Todo. Me dice, dale, hazle esto a Pelosi. Incluso me haría tips de cómo hacerse la Pelosi. Ella me espera dos años, ¿no? No, la tienes que tener bien activa. No, montando bicicleta, dándole leña todo el día. Yo le doy leña al diente. Haciendo picnic con ella por ahí por la Casa Blanca. Le doy leña ahí en el Capitolio. Me aparezco en el Capitolio así de repente con... López, sálvano. Con el casco. Con el casco ese de los Horns. Sálvano, López. No salvo. Salva, la reviento. Podemos, tú harías entonces también lo que haría Rolly, la inyección. ¿La inyección? Sí. No, no, porque yo tengo, tú sabes, todavía estoy joven. Tengo mis hormonas. pero tal vez tú le quieres dar un poco más. Un poquito más. ¿Tú sabes? Mira, yo sí te digo, Nancy Pelosi, si algo tiene es que no excita nada. O sea, vamos a necesitar ayuda. Yo tengo una imaginación del carajo. No, pero cuando se tire Pelosi... Tiene que tener la imaginación de Walt Disney. ¿Cuándo? Oye, se tira Pelosi sin cáscara ahí y te diga, hazme tú ya, Alejandrito. Nada, Se quite la plancha, la mete un vaso agua. Mejor así no me araña. Se quita la plancha, mejor. Es candela. ¿Tú sabes lo que sabe el make-up ese viejo en la cara? ¿A qué? Yo creo que ella ni se pone, bro. Nada, pero yo le doy, yo le doy. Yo lo hago por mi familia, por mi hijo, por mi misma mujer. Él me entendería. Pero por eso baja la necesidad de una ayuda porque eso no va a levantar tan fácil. ¿Saben dónde para un arquitecto cuando muere? ¿Dónde? En otro plano. Ahí mismo paraste tú. Wow, en otro plano. Hablando de imaginación. Grande leyenda. Hablando de imaginación y a dónde quería llegar. Tú cuando tienes control de tu imaginación, bro, tú puedes lograr lo que tú te propongas. Tú piensas. Lo que tú te propongas. Hay un estudio que es muy bueno. López, Poncha López, Poncha López. Mira esto, pero mira esto que es bueno. Mira esto que es bueno. López, imagínate en tu mano. Poncha López, imagínate en tu mano. Cierra la mano. No, que tienes un pomo de sal en tu mano. Ok. Ok, vírala, vira tu mano. Tienes un pomo de sal en tu mano. Ok. Cierra los ojos y trata de probar la sal y vas a ver que vas a probar la sal. Cierra los ojos y echas de sal en la boca para ver que parece que vas a probar la sal. No, pero sacuda el pomo. Prueba la sal. Es un profesional. Bravo López. Abre la caqueta, tiene las manos limpias ahí. No. Solo, solo. López, si en una pared, si en una pared, si en una pared hay 200 huecos y en los 200 huecos hay 200 hombres con su pene introducido en la pared y tú tienes que hacerle exenso oral, ¿con cuántos te ahogarías? ¿Con cuántos me ahogaría? ¿Y con cuántos tú te ahogas? Yo creo que con el primero. ¿Con el primero? Sí. Ok, está bien. ¿Y tú, Rolly? ¿Con cuántos tú te ahogas? Tres. ¿Con tres? Yo no me ahogo con ninguno. Ah, porque tiene un profesional. No sabía. No sabía. Bueno, ahí va, pero. Después de los primos, después de los primos. Somos los Pichibois, aquí les abro un profesional, ¿eh? El mejor toque ellos lo tienen. Sí. Conéctate y verán con lo que viene. Ay, yo. Haciendo chiste, ay, yo no hay quien lo frene. Me chiste. Con Ale y Maikito, siempre te detienen. So. So. Gracias. 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 Gracias.